Si yo voy por Podemos Perú, es porque ha tomado distancia total, ha tomado distancia total el señor José Luna. ¿Quién recibió la invitación? La invitación lo hacía el partido. ¿Usted no estaba con licencia en Podemos Perú? Yo estaba con licencia hasta el día de las elecciones. Al día siguiente ya me volví a hacer mis actividades como presidente del partido. Yo soy el líder de la bancada, no me interesa. Ya se había vencido su licencia. El señor Urresti nos dijo, el señor José Luna ya no forma parte del partido, está con licencia hasta que resuelva todos sus problemas. Y al final no era hasta que resuelva sus problemas, sino hasta que pasen las elecciones. Así es. El señor Luna no es Keiko y nosotros no somos fujimoristas. ¿A quién va a responder la bancada? ¿Al señor Urresti o al señor Luna? Bueno, el señor Urresti es un invitado. Urresti es un invitado. No vamos a blindar a nadie. No va a blindar a nadie. No va a blindarlo. No, 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 no.